¡Un cadáver! ¿Un pedido o un pedido? ¿A vos te pasó? A mí me pasó y no está bueno. ¿Con quién te pasó? Bueno, con Armaite, no pidió mi lugar. Me parece que no se piden los lugares de los demás. Fernanda creo que se va, no sé si está en el aire. ¿No? ¿Cómo que se va? No sé. ¿De la cama estás hablando? De la cama, ya conmigo. Fernanda repartieron los lugares y va Feudale, Nazarena, Cintia y Fernanda pegá a las surcatas y Fernanda está Catrina. ¿Por el lugar? Por el lugar. Pero no era que ella es profesional y tiene 30 años de trayectoria. Yo acá me fumé cada una que me odiaba. Hay que ser profesional y bancar en el aire y hacerse cargo. Si ella la agredió con el tema de la fecha, se tiene que bancar la respuesta de Cintia. Pero... Acá me banqué la... Están aginada por el lugar que le dieron. Imagínate que me atacaba la Verardi y que no existen. Que hable con Ángel o con el productor, que por algo la culpa no es de Cintia. Es del que eligió que ella considera que tiene que estar ahí. Hoy tenemos siete angelitas y hubo un desacuerdo con el tema del orden en cómo se sientan. ¿Cómo van ahora? O sea, ¿cómo iban o cómo van ahora? Van ahora Janina, Marixa, Cintia Fernández y Matilda. Y enfrente Feudale, Nazarena y Fernanda. No, no, pero no, por lo que sea. No, 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 no. Yo me fumé a cada caca, a cada nadie. A mí no me importa. Matilda y Closio no. Matilda, ya está. Fernanda no está bien del marote. No está bien del marote. Vos está mal del marote. Ella está mal del marote. El señor en que está bien acá. Bueno, el señor en que está bien soy yo tampoco. ¿Qué pasó, Cica? ¿Algo te molesta? ¿Qué? Muy bien, yo. ¡Mi cariño! Vos dijiste muy concretamente, estabas esperando a ver qué iba a decir Fernanda. Yo lo único que digo es, ¿por qué tienen que pedir el lugar de otro? Pues sí, es una cosa de locos. Yo no soy producción. ¿Te molestó la actitud de estar? Gracias. Y sí. ¿Por qué? Y porque, viste, o sea, ¿cuál es el problema? No quiere que esté al lado de ella. Entonces es que está al lado del otro. Entonces el otro tiene que cambiar de lugar. Dale, amiga. Viene la producción. Usted dice, vamos a ponerla acá. Uno se la banca y lo ponen ahí, y se cacha y sigue trabajando. ¿Sí o no? Sí. Escucha. ¿Qué es que ya lo puedo? Matilda, por favor. Escúchame. No sos el ombligo del mundo, Fernanda. Soy el ombligo del mundo. Soy el ombligo del mundo. Estoy hablando de vos. No estoy en serio. Soy el ombligo del mundo. ¿Qué puede enojar la gente por una pelotudez como esa? ¿Te cagaron a vos? No, no me cagaron, porque a mí yo no tengo nada con Cintia. Y se puede ser. A mí, al lado mío, se puede sentar cualquier persona, cualquier compañera se puede sentar. ¿Verdad? Y no somos por un lugar. Eso es lo más importante. No somos por un lugar. Algo que quede. Exactamente. No, cada una que está en el conductor. No hay cada una que necesitó toda la vida y peleó por estar en el conductor y ahora dónde están. Después de hacer una lista. Dios mío. Bueno, me perdí varias cosas. No sabía que había pasado todo esto. La única buena acá es Malick Savali, que no está involucrada. No, porque ella no llega. Malick Savali, que no está involucrada. Yo estaba en el baño maquillándome. Pero para, llegó con la valijita así. Hola. Dije yo, Magu. Ay, quilombo, bueno. Soluciones. No, dije. Hágase cargo, no me importa. No es mi tema. Bueno, Feudale, ¿qué te pasaba vos? Eso con la chica. Yo aprovecho y paso factura. Dos o tres veces dijiste lo mismo. Me molestó. Y bueno, sí. Pasá factura completa. Ya está. Ya sabemos que fue Maite si me lo dijo ella. ¿No me gustó? Vos llevás toda la mugre de un lado para el otro. ¿Vos llevás mugre? Yo doy información. Es por la certera. Es data. ¿Vos me la negaste? No. Yo recién te dije, no está bien que lo pidan y tampoco está bien el que se lo da. No, no. Pedirlo lo podés pedir, Erana. Es así. Bueno, pero no está bien. Y dadlo. Y yo he pedido muchas cosas. Y te dieron. No, acá nada. Acá nada. Qué lástima. Aparte, el otro corre el riesgo del cariño, del desprezo. Primero, yo siempre sentí que uno puede estar sentado en cualquier lugar. Que si se está abajo rinde, no importa. Pero hay que evidentemente que no. Pero el más lindo estar sentado en el lugar tuyo. Y yo lo quiero ahí diciendo. Pero para mí, Maite, habla de una gran inseguridad en pedir la silla. Sentate acá y crece. Yo también, ¿eh? Para mí, yo creo que... Yo esta silla no la pedí. Perdón. Yo creo que... ¿Cómo que no? Yo estaba sentada ahí en el primer lado y me fuiste corriendo. Yo nunca pedí la silla. Esta la pediste vos. Yo pedí maquilladora. Yo quería estar al lado mío. Pedí maquilladora, pedí peinadora, pedí vestuario. Pedí de todo. Yo no pedí la silla. La silla me la gané y acá no me sacás más que con las patas para adelante. ¿La pediste? Esa silla la pediste. ¿Puedes hacer algo? Ángel, no. ¿En algún momento? ¿Capaz de hacer cuatro años? Bueno, sentate en el medio entonces. Voy. Y dejá a la Marixa de este lado. Yo estaba así. Yo siempre me senté en el medio en el primer lado. Yo nunca pedí esta silla, ¿eh? La primera... 1820. Pero vos me fuiste corriendo. Yo nunca pedí silla. Yo digo lo que pido, chicos. Sí, claro. Chicos, puedo decir algo. Soy la nueva, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Al rincón. Nuevo acá. Claro. Soy la nueva. Y la nueva acá. Y la nueva acá y la nueva acá y la nueva iluminada ayer. Que no te favoreció. A ver, en este cuadrilátero, en este cuadrilátero, en un país quiere estar acá. O sea, ya estar acá, te digo la verdad. Sos una triunfadora. Yo, pasadero, que estoy ahí, allá, acá, acá. Cualquier lado que me pongas, siento que nada. ¿Y por qué te quejabas? Estoy genial. Porque no me pusieron la luz de correspondía. Entonces no es donde sea. No, no tiene que ver con mi hijo. La luz la podés pedir. La luz la podés pedir y eso no tiene que ver con el lugar donde estás. Pero me parece que todas tenemos que estar orgullosas de estar acá. Ay, yo estoy contigo y a mí no me molesta donde pongan. Pero ya no se te notaba. Sí, estabas enojada. Pero no, no estaba enojada acá cuando llegué acá. Fernanda, ¿por qué no te querías sentar al lado de Cintia? Y porque vino acá a decir que yo era una traidora, a hacerme echar. Estoy con bronca. ¿Sentís que quiso echarte al programa? El otro día sí, o sea, claramente. Quiso primerear. Vino a ensuciarme. Fer, ¿sabés las cosas que me banqué de Graciela Alfano? Bueno, pero vos sos vos. Yo soy yo. La brujería, el espejito. Cada uno. Verardi diciendo que yo era la peor panelista de la televisión argentina, que todas las primicias que yo les decía era mentira. Cada uno es que no. ¿Eso dijo usted si que era la peor? ¿Acá? No, la peor no. ¿Dijo que era la peor panelista? Que mentías y que la información no era verídica. Haciendo referencia a Zaira Nara, que ¿con quién está? Ah, con eso. Pero vos sos vos, yo soy yo. No, yo sé. Yo, eso me cayó mal. La verdad es que no me gustó. ¿Te cae mal Cintia o te cae mal lo que dijo? No, mirá. O sea, te caía mal. A mí no me cae mal nunca. No es que me cae mal. Un día le dije una cosa. A ella no le gustó. Pero no te pare... No entendés que le podés haber molestado la forma que se lo dijiste ese día. No te cierran las cosas. Sí, pero defendete de eso conmigo. No te cierran las fechas. Defendete de eso. No me empieces a ensuciar con inventos y carpetearme con cosas que no son ciertas. Y buscar, buscar, buscar. Ya está, defendete de eso. Decime, no, flaca, empecé a salir tal día. Ya se había separado. Y contestame eso. No empieces a decir cualquier otra cosa y vengas a inventar acá.